No sé pa' qué, si me lo sé en memoria ¿Quién es Irela Torres? La nueva tendencia en TikTok Y es que TikTok se ha convertido en una aplicación que le ha permitido a miles de jóvenes y creadores de contenido compartir algunos de sus talentos. Este es el caso de Irela Torres, una joven de 25 años que causa furor en TikTok desde hace varios meses. Irela es la aficionada más bella del santo laguna de la liga MX en TikTok y ya cuenta con más de 700 mil seguidores. Mientras tanto, en Instagram ya cosecha más de 228 mil seguidores. Incluso Irela aclara en su perfil de Instagram que no posee una cuenta de OnlyFans. Y es que Irela ya se ha convertido en una modelo a seguir para muchas jóvenes del país, ya que la TikToker siempre comparte sus rutinas de entrenamiento y su forma de vida fit a través de sus redes sociales. Ella vive en la ciudad de Torreón, no pierde el tiempo al acudir al gimnasio. Esto lo podemos ver en cada historia y foto que sube a Instagram, donde presume sus abdominales de acero. Unas piernas fuertes y torneadas, además de su increíble cintura de avispa. En el gimnasio, Irela Torres realiza diversas rutinas carga-pesas, hace cardio y ejercicio enfocados en tonificar y dar fortaleza. Sin duda se nota el esfuerzo que la joven realiza a diario en el gimnasio, ya que en el mismo se refleja en cada una de sus fotografías que comparten sus redes sociales. Irela Torres se volvió famosa luego de asistir a un partido de Santos Laguna y ser registrada por el ojo de miles de fanáticos que la ubicaron por sus redes sociales. La joven tiktoker incluso se ha animado a compartir fotos en traje de baño mientras disfruta de sus vacaciones y sus fanáticos quedaron deslumbrados con su físico. Y es que bueno, la belleza de esta chica sin duda alguna se nota fácilmente. ¿Pero ustedes qué opinan? Déjanos tus comentarios. Yo soy el Chico Viral, hasta la próxima.